Esta oveja no es mía, ¿eh? ¡Mol! ¡Pasa! ¡Coño! Por aquí no me pases, joven. ¡Mol! ¡Pasa! ¡Mol! ¡P-P-P! ¡Mol! ¡P-P-P! Esta oveja no es mía, ¿eh? ¡Esta oveja no es mía, ¿eh? ¡Esta oveja no es mía, ¿eh? Esta oveja no es mía. ¡Mol! ¡Pasa! ¡P-P-P-P! ¡P-P-P! ¡P-P-P-P! ¡Coño! Por aquí no me pases, joven. ¡Mol! ¡No, por aquí no, joven. ¡Por aquí no me pases, joven! ¡Pasa, jirafa! ¡Pasa! ¡Jirafa! ¡Pasa! ¡Coño, saltador! ¡Pasa tú también! ¡Pasa! ¡Pasa, joven! ¡P-P-P-P! ¡Vamos! ¡P-P-P-P! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!